Ahora con todos vosotros, el bar chile de Manolo Ayer, Riven, aquí en alto Contecido guau Tengo un palo de mamoncillo Cada vez que subí guau Dilo Manolo Oiga, suelito Estamos haciendo un video para nuestras redes sociales Queremos que nos cuente aquí, que nos inscribí que es un momentico tu outfit Para entenderlo primero Cómo está compuesto y cuánto vale Y de dónde eres Es un mocho que viene desde África Desde África y simplemente le metí un poco de swing Para combinar con el color del lodo de la camiseta ¿Tú sabes de qué? Estamos hablando de un combinado serio Por favor Bingo, combinamelo El bingo metió muy pequeño El casco El casco significa de ingeniero, ingeniero civil Vamos a salir a las comparsas con eso Por dicho, la obra está hecha. 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 La obra está hecha.